El primer novillo de la Vesplada Ahí está, el primer novillo de la Vesplada del nuevo Avispado Tenemos ahí a Antonio Ceballoset de la Plaza Mira, 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 mira ¡Ves! 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 Ahí está, ahí está ¡Ves! ¡Ves! означado ¡Ven! 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 Mira, 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 un zodiac ¡Ven! 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 cara a cara, a Méscar, el granito ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ale está ese salto de la fe! ¡El centro de la plaza! ¡Muy bien, ese es Fabriz! ¡Una droga! ¡La capitina, la capitina! ¡Y el resbalto! ¡Vale, tenemos a Mo, tenemos a Antonio! ¡Venga, vamos a animar! ¡Es titanero! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí te ve, ahí te ve! ¡Mérez! ¡Ale está la Pérez! ¡Para Oscar! ¡Fabriz, Fabriz, Fabriz, Fabriz! ¡Y ¡Gol! ¡Tenemos un mapa, un recorte! ¡Vale! ¡Vamos a la Cámara de él también! ¡Vamos a la Cámara de él! ¡Gol! ¡Fabriz! ¡Vamos a la Cámara de él!